Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con sexo y cario problema en el mismo barrio por ahí están los blondes y los trinitarios la vida por mi bloque se corría a doente corriéndole al adn se ha vuelto un calvario el menor anda duro por los callejones viendo un coro con pitol otro con chagones no sabe leer nunca fue a la escuela y está subiendo dañado en coro fogones pa que no coja la calle tolo y una pela porque están viendo que de verde el menor la pone se le dobló el panita que más llevaba y fue que ella se cansó de todas las traiciones y mango su pitola le prometió a la vieja no déjala sola pa que tanta promesa día mentira si al final en el bobo to te abandonan y mango su pitola le prometió a la vieja no déjala sola pa que tanta promesa día mentira si al final en el bobo to te abandonan pero ni cuento problema en el mismo barrio por ahí están los blondes y los trinitarios la vida por mi bloque se corría a doente corriéndole al adn se ha vuelto un calvario problema en el mismo barrio menores que sueñan con ser sicario ellos eran fan de razón contrario digo que no proteja porque aquí anda el diablo unos cuantos me tienen demás pero no son de problema por mi fi porque no ronco fue que le llegue el sistema muchos gogos se te viran por el brillo de tu cadena y si te ven que la está haciendo el corazón se la envenena y no son de verdad todos son de mentira yo lo sé por la bendición de mami fue que nunca me encharqué me murgué en la mano gente que yo le di de comer y que querían venderme pero a su vibra yo le llegué hay más dinero más problemas mamita mi enemigo el que te llame hermano que mañana va a ser tu enemigo no te doy mi clavo por más puro que tú seas conmigo porque en este mundo la confianza se vuelve un castigo problema en el mismo barrio menores que sueñan con ser sicario ellos eran fan de razón contrario yo que no proteja porque aquí anda el diablo pero ni cuantos problemas en el mismo barrio por ahí están los blogs ni los trinitarios la vida por mi bloque se corría a doente corriéndole a la adn se ha vuelto un calvario gracias Gracias.